Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los vídeos de ex pareja, primera semana de mayo, en este caso te tocó a vos Sagi, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar este mes la baraja egipcia, solo los arcanos mayores para ver la energía predominante de la lectura, luego vamos a desplegar con tarot Rider White Rosa Cruz, Holorama y por último vamos a sacar acá las cartas Ojosen que están buenísimas, vamos a sacar todas las que tengan que salir, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar, te recomiendo Sagi que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data y si tu luna y ascendente son Sagitario, este vídeo es para vos Ok, Sagi, vamos a ver, como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano, Sagitariana ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Esto lo sacamos ahora en un ratito, vamos a desplegar con Rider White Antes de comenzar, Sagi, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Sagi, están re divertidos Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online con el streaming, tarot en vivo Compartir este vídeo con algún amigo o amiga que también esté necesitando alguna lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Si querés una lectura privada de tarot, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué siente? Sacamos la primer parte Muy bien Bueno, luego lo... Ahí está Quédate ahí, sacerdotisa Ok ¿Qué piensa? Abrimos bien la baraja Está bien Ok ¿Y qué era al respecto? Ahora mostramos bien las cartas Así que... Eso se salió del mazo y se cayó La vamos a poner... Buenísimo Una red acá nos tira el caballo Lo ponemos acá Perfecto Perfecto Muy bien Y ahora vamos a sacar las ollas, ¿eh? Las que tengan que salir, Sagi, ¿ok? ¿Listo? Cuando sale, sale Lo dejamos acá y lo vemos al final ¿Sí? Vamos a empezar, Sagitario Primera semana de mayo Igualmente este video Cuando vos lo veas Es porque ese mensaje tenía que llegar, ¿ok? Tampoco estemos tan pendientes de las fechas Sino de cuándo recibimos ese mensaje Ese... Ese mensaje que tiene el universo Para transmitirte a través del tarot, ¿ok? Bien, vamos a comenzar Los signos involucrados, Sagi, que estoy viendo Con las cartas que salieron, ¿sí? Son, bueno Muchos signos de tierra Vamos a hablar de Capricornio Aries, Acuario Géminis, Escorpio Leo, ¿sí? Esos serían los signos Cáncer También Bien Esos serían los signos Igual ya con que sea Sagitario Claramente Algo de esta de mensajes para vos ¿Eh? Bien Vamos a empezar ¿Qué es lo que siente? ¿Sí? Me sale Vamos a poner esto así Diez de espadas invertido Me sale la estrella invertida La sacerdotisa El tres de bastos invertido Y el trece de oros Bueno, a ver La sensación que me da con las cartas que salieron En cuanto a los sentimientos Para esta primera energía de mayo De tu ex pareja Es que esta persona claramente Está dejando que las cosas fluyan ¿Sí? Si tiene un corazón estable No se ve que esté dolido O bien Que esté con ánimos de seguir sufriendo Casi ve a alguien que está sano O sea que logró superar la situación Y siguió adelante con su vida Habla mucho de que piensa mucho en ella misma En él mismo Están ahora full con su tema personal No sé si te separaste hace poco, Sagi O hace mucho Si es hace poco Yo creo que esta persona Está tratando de buscar la manera De, bueno Ver cómo pueden hacer Para arreglar esta situación Pero Si Es una persona que aún tiene energía De trabajar En eso Le va a poner Yo no veo que sea Algo Súper Súper Tajante ¿Sí? Una decisión Tomada No, acá veo que es algo Muy del momento Si hace mucho Que te separaste De esta persona Se ve que esta persona Está bien Como está Sí te puede llegar a pensar Pero Su corazón Está como Tranquilo No tiene más Situaciones así De apego al pasado De anhelo Sí tuvo En su momento Estuvo Se nota Súper involucrado Involucrada Sentimentalmente Pero eso es algo que Bueno Era de ese momento Ahora yo creo que esta persona Está muy bien Como está así Estable Digamos Sin tener el corazón O triste O dependiente Bien En cuanto a los pensamientos Me sale el emperador De los cercanos mayores Acompañado del 3 de espadas Invertido 5 de copas Y el 6 de copas Bueno Claramente Sentimientos tiene Aún hacia vos Ahora lo confirmo Porque Yo creo que esta persona Piensa Y recuerda El trato que recibía Tuyo Sí Entonces bueno Claramente es algo Que extraña Anhela Recuerda Y recuerda Con los sentimientos Que tenía en esa época Por vos Obviamente Sí También me salen El 3 de espadas Que invertí O sea El 3 de espadas Es una traición O una situación Desleal Entonces No sé qué pasó Contra ustedes Pero esa situación Es como que ella ya Pasó página De la situación No es algo Que le atormente O bueno No No Ya fue Y bueno Claramente Esta persona Como dije anteriormente Se ve mucho De seguir Adelante Con Con Su vida Con sus nuevos proyectos Y situaciones También se ve Una posición De orgullo Muy marcada ¿Sí? Así que bueno Claramente El orgullo También tiene Mucho Mucho Que ver Luego En lo que son Acciones Agia Futura Me sale El mago La roda de la fortuna Invertida El paje De bastos Invertido El caballero De bastos Y El 7 de copas Es una Mira Esta semana Esta persona Se ve Que te estuvo Pensando Muchas copas Me sale Pero copas De ilusión O sea A ver Esta carta Por ejemplo El 7 de copas Son las ilusiones Que esta persona Se hace De vos O quizás Pensamientos De generosidad O Cosas que piensa Que puede tener Esta persona Sabe Que puede Estar con vos Cuando quiera Claramente O lo sabe O lo sabe O lo intuye O Bueno De acuerdo A tus actos Que se yo Pero Eso también Me dice muchísimo La lectura Si El arrode Bueno El arrode de la fortuna Invertida Me habla Me habla De una relación Tóxica Que Quizás Se dio En algún momento Y Bueno También Eso también Es Una situación Que esta persona Está olvidando Está como Recordando Solo lo bueno ¿No? Las buenas Situaciones Que tenía Con vos ¿Ok? Si Si Bueno Y al último Que salió Este Que es el caballero De bastos Está buenísimo Porque Es una carta De ir adelante Vamos Bueno No sé Si Te estás sintiendo Muy identificado Identificado En la lectura Y es para vos Quizás Sagi O para El signo De Sagi Porque Esta carta Es Sagitario Guerrido Sagitario Que va adelante Cuando quiere algo Pero Quien esté en el camino Que se corra Porque no para Y bueno Esto es una carta Buenísima La verdad Que Habla De que Las cosas Están aún Vigentes Por más Tiempo Que haya pasado Claramente Sos parte De pensamientos Y de emociones Esta persona Vamos a ver Que dice Las cartas O yo sé Ok Acá El emperador De vuelta Ahí está La carta De la curación Pena Acá está El mago Otra vez Ok Bien Bueno Ok A ver Sagi Vuelvo A retomar El tema Del orgullo De la manipulación De tener Como hecho Dar por hecho Que O ella Vuelven cuando quieren Eso también está muy marcado En esta lectura De esta semana ¿Sí? Por eso siempre digo Que miren el video De la semana pasada Si quieren De todo el mes Así van viendo Como la cosa progresa Pero Sí Sí Eso está muy marcado Yo creo que esta persona Está bueno En esa etapa De curación De introspección Que hace Que bueno Tenga que pasar Por altibajos ¿Sí? Es cuestión De volver a conectar De que vuelvan a estar En una misma sintonía En una misma vibración Hasta que eso no pase No va a haber magia Entonces La idea es que bueno Si Esta persona Cambia Su orgullo O su manera De ver La situación De cómo encararla Es como que La No sabe cómo encarar La situación Sin Utilizar Manipulación O O crear Necesidad ¿Sí? Pero bueno Está pasando por una etapa De curación Y sanidad interna Muy profunda Así que es muy probable Que quizás Cuando vuelvan a conectar O verse O bueno El universo disponga Super Conecten Y hay cartas Muy lindas De ustedes Esta carta Es preciosa Y el 6 de copas No sale mucho Esta carta Que es alguien Entregándole su corazón O sea Y son 6 copas Super Super Involucradas Sentimentalmente Eso está Eso está En el área De su mente También Para pensar ¿Ok? Ok Sagi No sé si conectaste Conmigo Si lo hiciste Dejame un comentario Ahí tenés la opción Para hacerlo Mientras que tenga Buena onda Lo dejo en el canal Si todavía no te suscribiste Hacé la obra Activa campanita Dame tu apoyo Con ese like Sagi Tené paciencia Acá se ve que hay Mucho mucho Para curar ¿Sí? Te mando un beso grande Y ahora en un ratito Subo otro video De expareja Hasta luego